La semana pasada hablamos sobre los resultados que puedes obtener premiando y castigando a tu perro. Hoy vamos a ver cómo puedes utilizar el refuerzo positivo para premiarlo, conseguir un montón de comportamientos y de trucos mientras los dos os divertís, lo pasáis en grande y reforzáis vuestro vínculo. Hola soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Para que le puedas sacar el máximo partido a este vídeo necesito que antes de todo entiendas que es un reforzador. Al final, ni más ni menos, un reforzador es un estímulo que al presentarlo aumentamos la ocurrencia de probabilidad de un comportamiento. Y este estímulo puede ser de diferentes tipos. Puede ser desde un refuerzo como un pedazo de comida, algo que le gusta al perro. Puede ser juego, puede ser una caricia o incluso puede ser hablar a nuestro perro de manera efusiva y amistosa. Entonces es muy importante que aprendas a utilizar los reforzadores de manera correcta para poder enseñarle a tus perros y sobre todo también para que, sin darte cuenta, no le estés enseñando cosas que no quieres que ocurra porque esto es muy frecuente. Al final del vídeo te voy a explicar y te voy a dar ejemplos de cómo a veces, sin darnos cuenta, reforzamos conductas que no queremos que sucedan. De momento, ahora, fíjate cómo aumento la probabilidad de ocurrencia de algunos comportamientos con mis dos perros. Voy a trabajar con Job, con un reforzador que le gusta mucho, que es la motivación por el juego, y con Lola, con un estímulo reforzador que es la comida. Vamos a utilizar una salchicha de Frankfurt, pedazos de comida, que Lola, su vida es la comida, ella vive para comer. Así que no tendría mucho sentido empezar a enseñarle cosas basándome en el juego porque ella realmente valora muchísimo más la comida que el juego. Vamos a hacer, por ejemplo, cualquier habilidad. Lola, ven. Para utilizar correctamente los reforzadores y, sobre todo, para conseguir lo que esperas de ellos, tienes que encontrar el reforzador que realmente más valore tu perro. Por ejemplo, a Lola, como te he dicho, el juego, bueno, le gusta jugar, pero realmente ella no disfruta mucho mordiendo. Entonces tienes que valorar, tienes que probar. Lola, ya va, volve. Fíjate cómo ella, pues bueno, sí que coge la pelota, pero no está mostrando, ves la suelta enseguida, no está mostrando una gran motivación por la presa. Entonces yo sé que le voy a sacar mucho más partido si la recompenso por hacer los ejercicios con comida. En cambio, con Job pasa todo lo contrario. Él va a valorar muchísimo más el juego con presa. Entonces en fases iniciales sí que es verdad que te puede ir muy bien con tu perro. Yo, por ejemplo, con Job hay muchas cosas que se las inicio con comida, pues para guiarlo, para que él aprenda los patrones de movimiento, los patrones motores. Y una vez ya tenemos los patrones motores aprendidos, pues ya lo que hago es que le doy más pulsión con la recompensa, con el refuerzo de la presa. Permíteme un inciso muy breve. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y conocer los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, e incluso ayudarle a reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Arriba en la tarjeta y abajo en la descripción te dejo el link de acceso. Entonces, algo que también tienes que aprender a manejar, los jackpots. El jackpot al final es un refuerzo súper grande. Fíjate, lo vamos a ejemplificar con Job. Yo le estoy enseñando a que venga y se siente delante mío. Entonces, quiero que se siente recto delante mío. Si se sienta torcido, no le refuerzo. El comportamiento de sentarse torcido. Si se sienta torcido, pero él mismo se recoloca y se pone recto, se pone recto delante mío, ahí le voy a dar un refuerzo normal. Y si de primera se viene y se pone recto, le voy a dar un jackpot que sería morder varias veces seguidas, que a él le gusta mucho. Así que, vamos a verlo. ¡Veis, aquí se ha recolocado un poquito, ha buscado en la posición más centrada, no le doy un jackpot, simplemente muerde una vez y se ha acabado. Entonces, ahora que ya sabes utilizar los reforzadores, quiero explicarte lo que te he dicho al principio del vídeo que te iba a explicar y es cómo utilizamos muchas veces algún tipo de refuerzo y sin darnos cuenta reforzamos algo que nuestro perro no debería hacer. Y esto sucede mucho con la implementación, digamos, involuntaria, del refuerzo positivo social, que al final no es ni más ni menos que dar afecto al perro. Fíjate, muchas veces el perro nos salta encima y sin darnos cuenta nos lo quitamos de encima. No es que realmente le estemos dando afecto, pero sí que estamos dándole una interacción, le estamos aportando una interacción social, ¿vale? No, para, no, para, y el perro vuelve a saltar. No, no, entonces estamos entrando en su juego y nuestra mente le está queriendo decir al perro no saltes, no saltes, y nuestro perro lo que está recibiendo, la información que está recibiendo es, ah, recibo su atención, empezamos a jugar, muy bien. Entonces, tienes que tener en cuenta este tipo de comportamientos que tenemos a veces y analizar muy bien cómo estás haciendo las cosas que quieres, digamos, corregir para educar a tu perro, porque muchas veces, sin darte cuenta, las estás potenciando. Algo muy interesante es que refuerces comportamientos incompatibles, por ejemplo, con el saltar. Si tu perro salta demasiado a ti o a una visita, lo que puedes hacer es reforzar el comportamiento de sentado. Hazle sentarse y refuerza con premios o con caricias o con hablarle con un tono amistoso el estar sentado delante tuyo. Esto siempre te va a ser mucho más efectivo. Entonces, algo importante también es que para usar bien los reforzadores tienes que hacer un buen uso del timing. El timing es la sincronización, es el tiempo que pasa entre que tu perro realiza el comportamiento y tú le das el reforzador. O sea que eso ha de ser muy, muy correcto, muy bien sincronizado, digamos. Si tú quieres capturar el sentado de tu perro, en cuanto se sienta le tienes que dar el premio o le tienes que decir que lo ha hecho bien y no tardar demasiado para no reforzar sin darte cuenta otros comportamientos o otros momentos. Venga, y vamos con la pregunta. Y ahora que sabes más sobre el uso de los reforzadores, me gustaría saber si vas a emplearlos para enseñarle algún ejercicio. O lo que es lo mismo, ¿qué ejercicio te gustaría enseñarle a tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y para todos los que estáis interesados en recibirme ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona. Abajo en la descripción os dejo el link de contacto. Te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!